Flotación parejas Ay, el sol de verano, como lo echamos de menos Eso, y estar tumbado a la Bartola En este desafío, nuestros dos concursantes recordarán esa veraniega sensación edificando, cada uno de ellos, una torre con cinco latas vacías sobre un plato que flota en el agua de una palangana Eso sí, un escalofrío invernal y la torre se vendrá abajo Si no superan esta prueba en 60 segundos, pueden ser... ¡Nada!